El periodismo de investigación a mi modo de ver como género que emergió a mediados de los 90 y que fue un periodismo que prometió porque además fue también de algún modo formó parte de una columna de denuncia política si se quiere en aquel entonces sobre el escaso de corrupción, sobre abusos de poder y un periodismo que tuvo personas de calidad en su acción creo que eso también ha devenido un periodismo que es bastante, digamos, marquetinero o sea, ahora hacen periodismo de investigación no periodistas La investigación periodística ocupa un lugar no es el lugar ideal no es el lugar ideal que a uno le gustaría que no es el lugar ideal que tiene que ver con los modelos que uno tiene sobre el trabajo periodístico pero hay espacios yo siempre digo que poco, mucho, con más presión, con menos presión siempre hay grietitas donde uno se puede ir metiendo esté en el medio que esté y haciendo cosas interesantes y es cierto lo de la fugacidad la cuestión del tiempo real en el digital saca mucho tiempo para poder producir los contenidos de la forma en que a uno le gustaría producir todo pero bueno, hay que diferenciar hay contenido que es para tiempo real hay contenido que es de servicio y hay contenido que tiene que ver con investigación Yo lo que hago básicamente es elegir qué temas me parece que por día a los cuales le puedo dar un poco más de profundidad y que no siempre coinciden con la agenda que se impone básicamente en casi todo el laburo de periodistas que tiene que ver con los diarios, con las radios con lo que se conoce como el tema del día Hay una agenda mediática que me parece que importa poco aunque incide demasiado en el poder político pero importa poco al poder democrático, a la ciudadanía digo, me parece que hoy hay un debate interesante que se está produciendo actualmente y que las audiencias lo exigen que es la mayor transparencia por parte de los estados y la mayor transparencia por parte de los medios de comunicación por lo menos para saber desde dónde hablan Hay una pregunta que durante mucho tiempo uno se hizo y en muy pocos espacios se pudo responder ¿Los medios de comunicación pueden vivir y sostenerse sin la pauta pública? ¿Cuánto es el porcentaje de la pauta pública? ¿Cómo es la influencia y la dependencia que tienen con el poder político? Que es un debate muy interesante porque hoy las audiencias y hoy los estados exigen mayor transparencia y saber desde qué lugar se habla para decir tal cosa Un debate pendiente pero me parece que esa es una agenda pública que empieza a tomar relevancia dentro de los medios de comunicación y también dentro de los estados ¿Por qué? Porque hay un doble estándar Los estados por una parte dicen que deben ser transparentes pero sus cuentas públicas o sus cajas negras en el caso de PEG en el caso de la pauta publicitaria terminan siendo un condicionamiento para los medios de comunicación En relación a la política del gobierno nacional creo que los medios populares y alternativos están jugando un rol determinante pero me parece que es previo al gobierno actual me parece que son muchas veces los que han logrado sacarnos de esa grieta de esa falsa dicotomía en el sentido de algunas cuestiones estructurales y mucho más profundas que trascienden un mero marco electoral y que tienen que ver al menos en los temas que me tocan a mí con la denuncia a los modelos extractivos al imperialismo transnacional en el sentido de bueno, ¿quiénes son las corporaciones que se están apropiando de los territorios del país? y que muchas veces eso queda fuera de esas grietas o de esas falsas dicotomías y son los medios populares los que han estado permanentemente y no coyunturalmente o intentando sacar algún rédito electoral denunciando, mostrando y acompañando a las comunidades en esas denuncias el periodismo es centralmente investigación para cualquier cosa que vos quieras hacer no es solamente difusión de noticias vos tenés que investigar la fuente y tenés que difundir una noticia sabiendo qué es lo que estás difundiendo o sea que no se hace investigación porque no se quiere invertir y porque es más fácil repetir un mismo discurso más allá de que sea la información y cómo se debe investigar esa información o sea que creo que estas son las cuestiones que tenemos que pensar no podemos pensar el periodismo sin la investigación periodística y bueno, hay que para investigar hay que invertir tiempo, recursos sobre todo tiempo que es algo que los medios no quieren hacer y me parece que pensar el periodismo sin la investigación periodística es un error y es un error si es un error pero si es un error que no hay que investigar